Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Blackview impresiona nuevamente en el mercado con un nuevo lanzamiento y avanzado modelo de teléfono plegable, el Blackview Hero 10, un dispositivo con increíbles prestaciones tecnológicas, rendimiento excepcional y un diseño atractivo muy pero que muy novedoso. Así que te invito a que descubras conmigo en este vídeo todas sus innovadoras características que de seguro no querrás perderte. Y lo mejor de todo es que en su semana de lanzamiento, los amigos de Blackview tienen una imperdible oferta en este modelo que más adelante te estaré enseñando. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de compra de este y muchos más modelos. También quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal y nos dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, ¡empecemos! El nuevo Hero 10 es un teléfono con un diseño plegable muy elegante cubierto por una fina capa de cuero vegano en la parte posterior y con marcos de aleación de aluminio de grados aeroespacial elaborados con una textura refinada. Este nuevo modelo Hero 10 te permitirá disfrutar de impresionantes efectos visuales que fluyen como nunca antes con una resolución de 2.5K mediante su pantalla plegable AMOLED de 6,9 pulgadas la cual restaura cada detalle en colores vibrantes y detalles nítidos como también cuidará de tu salud ocular gracias a su certificación TV. Cada pliegue y despliegue de su estructura es muy suave y sin esfuerzo gracias a una bisagra especial en forma de gota de agua líder en la industria lo cual no solo hace que la pantalla principal prácticamente no se piegue sino que también permite que se flexione y se detenga en diversos ángulos. Este novedoso teléfono de Blackview integra un procesador Helio G99 de 8 núcleos y 6 nanómetros el cual te permitirá disfrutar al máximo de juegos con un uso intensivo de píxeles o llevar a cabo multitáreas a una velocidad ultra rápida pero con un menor consumo de energía. Sus 12 GB de memoria RAM de base más 24 GB de memoria virtual se encargará de que todos puedan ir con una fluidez asombrosa y garantizar una rapidez y ejecución de exigentes trabajos de multitareas y tener una jugabilidad sin precedentes. Gracias a sus 256 GB de almacenamiento podrás albergar todo tu contenido favorito sin ningún tipo de limitaciones. En el apartado de cámaras el Hero 10 equipa una principal trasera de 108 megapíxeles con la cual podrás también tomarte selfies ya que cuenta con una pantalla de cubierta que sirve como visor aparte de su cámara frontal de 32 megapíxeles. De esta manera podrás capturar tus mejores momentos sin excusa alguna con un nivel de detalle asombroso y con una rica y alta calidad de imagen. También equipa una espectacular cámara ultra angular de 8 megapíxeles la cual te otorgará un rango visual de 120 grados brindándote de esta manera vistas fabulosas y añadiendo más profundidad en cada imagen. En su cámara frontal de 32 megapíxeles podrás tener diferentes alternativas muy útiles a la hora de capturar momentos increíbles ya que gracias a su pantalla plegable el Hero 10 te permitirá flexionarla para encontrar un mejor ángulo de toma lo cual es muy pero que muy necesario para poder verte mientras realizas tus mejores capturas o realizas videollamadas. Por otra parte este novedoso dispositivo integra un eficiente sistema de enfriamiento el cual permitirá liberar todo el potencial del teléfono en juegos, multitareas exigentes y de igual manera garantizar una experiencia cómoda, muy fresca y muy fluida durante largos periodos de tiempo. En cuanto a la autonomía, este modelo Hero 10 cuenta con una compacta batería de doble celda de 4000 mAh de larga duración. Si bien no es una capacidad bastante destacada, lo cierto es que te brindará una durabilidad más que aceptable la cual estará acompañada por un sistema de carga rápida de 45 vatios con el que podrás disfrutar una carga de 10 a 48% en tan solo 20 minutos. Entre otras funcionalidades destacadas que integra este nuevo modelo BlackView Hero 10 encontraremos reconocimiento facial y desbloqueo por huella dactilar, sistema operativo Android 14, el cual te brindará un mayor esquema de seguridad en tu privacidad y ligereza en todo tu sistema. También cuenta con ranura para tarjeta doble nano SIM, sistema de sonido estéreo muy envolvente y de gran desempeño. Además integra un nuevo sistema avanzado de lectura y escritura de archivos, el cual aumenta también la velocidad de inicio de las aplicaciones en un 25%, lo que te garantiza menos retrasos y menos tartamudeos. La memoria atomizada 2.0 con un sistema de administración de RAM ultra fino puede dividir de manera inteligente la capacidad de memoria RAM que usan las aplicaciones con el fin de comprimirla con mayor precisión en unidades más pequeñas para maximizar el rendimiento en todo momento. No cabe duda que estamos ante un nuevo e innovador modelo de teléfono muy compacto y con una portabilidad más que cómoda gracias a su estructura plegable. También nos brinda un completo sistema de seguridad en nuestro sistema y privacidad gracias al nuevo sistema operativo de Android. Por otra parte, también está equipado para brindarte una mayor rapidez como nunca en juegos, aplicaciones e interactividad con el sistema. De igual manera, te brindará la oportunidad de fotografiar y capturar tus mejores momentos gracias a la gran calidad que equipa su conjunto de cámaras. Así que aprovecha la gran oportunidad de tener el tuyo en su semana de lanzamiento del 20 al 7 de junio, en la cual Blackview te ofrecerá un precio especial no superior a los 405 dólares. Y lo mejor de todo, es que si estás en los 100 primeros pedidos, recibirás un espectacular smartwatch totalmente gratis. Así que ¿qué esperas para aprovechar y hacerte con este espectacular dispositivo y disfrutar sus novedosas y completas prestaciones tecnológicas? No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de compra para que puedas entrar y mirar con mucho más detalle todas sus novedosas funcionalidades y características que lo destacan.